bueno mis hermosos bienvenidos al canal ahora no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues venimos a lograr este CREATE HAVEN ART DECO DESIGNS COLORING BOOK y bueno pues vamos a estarlo viendo y si como les digo es el Art Deco Designs by Carol Schmidt y bueno este es un libro que trae para cortarse fácil y trae hojas de un solo lado así que es perfecto para pintar con marcadores simplemente pones algo en la parte de atrás para evitar manchar la siguiente página pero vean el tipo de dibujos que trae es muy diferente a lo que normalmente pinto así que bueno creo que va a ser muy interesante pintar este pero bueno vamos a verlo y después vamos a estar pintando una hoja de él ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! bueno al final trae una hoja ya pintada como un ejemplo y dice aquí que trae más de 30 dibujos para pintar así que si este normalmente cuesta como $5.99 en las tiendas como los tronos los Creative Heaven o la mayoría pero si estaba bastante interesante me encantaron los diseños y pues bueno vamos a pintar algo bueno aquí lo tenemos ya Art Deco Designs y bueno decidí que voy a pintar estos gatitos hay muchos dibujos diferentes pero bueno este fue el que como que más me llamó la atención y este lo voy a estar pintando con mis prismas pero también voy a estar utilizando mis marcadores de Master Touch así que así que puse una hoja en la parte de abajo para evitar que se traspasen también voy a estar utilizando algunos Pascas y algunos Glitter Pens pero por la mayoría va a ser todo con marcador y un poco de Prismacutters así que bueno pues estoy empezando por pintar este gato en negro no sé me di como la impresión como que parecía una estatua y los gatitos estaban jugando con él pensando que es un gato de verdad entonces bueno eso fue como que la idea que tuve para este ¡Gracias! 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 Y listo, así quedó este Le puse algo de brillo Como colores metálicos Y la verdad me gustó muchísimo Que me quedó Pero sobre todo el gato Fue como que mi parte favorita Pero déjenme saber a ustedes que les pareció Los quiero mucho, les mando muchos besos Muchos abrazos, cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber si hubieran hecho ustedes algo diferente Con los gatitos De qué color hubieran pintado los gatitos Déjenme saber eso, los quiero y hasta la próxima Bye mis hermosos